Atende mi... Igual no es un tío, está re lindo Dejá de filmar Foto, saco foto Su tío Yo soy quien me está sacando fotos ¿Por qué fue esa boluda? Y no soy fotoalista ¿Por qué fue esa foto? Vean, vean, estoy agata Vale, porra Corre de casa, a ver qué es No te rías Ay, cuando me ríes sentí que tenía una dentadura así, boludo No, es la mía Pero de pronto sentí como que tenía una cosa así en la boca, boludo Dejá de filmar, Tone Encima creo que salís vos Sí, boludo, salgo yo siempre Ahí salgo yo Ahí, firmate Uy, para que estoy poniendo... Silvate Silvate, Tone fue el dedo en el lente, la boluda Esta es Tone, drogada Sí 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 Ay, yo soy modelo Soy modelo Soy modelo In the morning Ok, ya no soy el del ABB Sí Soy LB 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 No, no, para, mira mi bici no son, era eso de moda se hicieron la más chiquita que entró en el bici ay, está sincera esa es la más chiquita que se da en el bici tía, ¿qué tal? ay, filmalo rico, filmalo rico hola rico hola bumi esto me puede decir esto es po' maldad esto es po' maldad esto es po' maldad no, pero fue para la cámara fue para la cámara hay que filmar momentos eso lo subo a youtube, boluda saludada para el fin del video en youtube ¿sabes video en youtube?